¿Qué tal amigos del canal de Junkitutoriales? Aquí nuevamente con un video de reparaciones caseras En esta ocasión les voy a enseñar como es que yo reparo mis auriculares cuando estos están dañados Como pueden ver casi siempre el 90% de los auriculares la falla la vamos a tener en esta parte Generalmente se rompe y generalmente no necesariamente es la bocina lo que se daña Sino que es el cable en la parte donde va el plug Pues lo que vamos a hacer aquí en este caso es que vamos a cortar Yo eso es lo que hago, voy a cortar esta parte porque esta es la parte que está dañada Vamos a eliminar y vamos a descubrir todos los filamentos que vienen internamente Y los vamos a estañar porque vamos a volver a soldar todos estos cables Ok amigos vamos a descubrir, pelan esta parte de la manera que ustedes crean conveniente En este caso vamos a pelar aquí y vamos a descubrir cuantos cables Vemos que vienen 5 cables, ahí les dejo identificado cual es la función que tiene cada uno de ellos Generalmente si en un estándar el de color rojo por lo general va al micrófono El azul y el verde irían al sonido izquierdo y derecho respectivamente Y el otro estándar es el cable de color dorado que es el común En algunos auriculares vienen dos de color dorado pero son comunes Simplemente lo vamos a soldar en el mismo lugar Una vez que hemos estañado los cables del otro extremo ahora vamos a estañar esta parte Como pueden ver aquí tenemos 4 contactos Uno es el micrófono, otro es el común, otro es el sonido derecho y otro el sonido izquierdo Si tienen un tester pues van a ir probando para que vean como iría la configuración de los colores Ahí están viendo los colores que les dije Aquí pueden ver el diagrama para que vean donde va cada uno de los colores respectivos Ahí estamos viendo que el azul es el sonido derecho, el verde es el sonido izquierdo Y el otro es el común que es el gris Vamos a soldar el del micrófono que es el rojo Luego vamos con el de color, en este caso tenemos dos comunes Ahí les estoy enseñando que en este caso de este tipo de auricular Vienen dos alambres que son comunes que vamos a soldar en el segundo contacto Viendo hacia abajo Ahí los soldamos en el mismo lugar Bueno aquí estamos soldando los colores respectivos Vamos a ir soldando los cables Ahí les voy a dejar un diagrama Vamos a soldar cada uno de los cables Ok ya hemos soldado todos estos cables Ahí pueden ver como nos quedó Y ya solo nos queda que protejamos esta parte Que la sellemos ya sea con cinta, con silicona caliente O en este caso yo estoy usando esta famosa lo que le llaman vajilla termoimposible O tubo termoimposible Y lo calentamos y ya nos queda protegido nuestro audífono A continuación pues si queremos le volvemos a poner esta funda Y nos quedaría como original Ok amigos a continuación vamos a reparar otros auriculares Para que vean de que es bastante común esta falla Siempre con la misma falla Ahora me trajeron estos que son Samsung Son unos Samsung aparentemente son originales Me dice el cliente que lo mismo en esta parte le está fallando Se corta el audio cuando se quiebra aquí Pues igual vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente Aunque la configuración de los colores debe ser diferente En algunos pues varía Y vamos a descubrir aquí los cables Y vamos a ver cada uno de los colores Y vamos a hacer el mismo proceso que les dije anteriormente Vamos a estañarlos Y vamos a descubrir cual va a ser la configuración Que la vamos a descubrir aquí en esta parte Para ello vamos a también lo mismo Vamos a descubrir y vamos a estañar cada uno de los contactos que tenemos acá en el flux Aquí los cables se cortan Con calor vamos a sacar aquí Y lo vamos a sacar con cuidado que no nos quememos Y aquí ya nosotros nos podemos guiar donde va cada uno de los colores Obviamente que si se arrancó uno por lógica vamos a saber donde estaba Ahí vemos que el rojo es micrófono El dorado es el común Y así sucesivamente ahí podemos observar donde va cada uno de los colores Ahí vemos que tenemos el verde Que es el sonido izquierdo Lo mismo vamos a estañar cada uno de los En este caso vienen cuatro cables Aquí tenemos el de color rojo que sería para el sonido del micrófono Lo soldamos ahí mismo El de color gris es el común Luego tenemos el de color azul Que sería el sonido derecho Y luego bueno soldamos por acá el de color gris Les decía se me había desconectado Y ahora soldamos el de color verde Entonces vemos aquí la configuración Nuevamente para que vean el de color rojo Es para el micrófono que se suelda en el primer contacto Luego en el segundo contacto tenemos el común Que en algunos auriculares pues vienen dos cables De color oro Perdón de color dorado Luego tenemos el color azul que es el sonido de la bocina derecha Y el color verde que es el sonido de la bocina izquierda Ok amigos ya estamos terminando Ya lo mismo lo que vamos a hacer es que vamos a comprobar Si todo quedó bien Lo podemos probar así antes de sellarlo Con el teléfono Podemos probar el sonido Y lo mismo voy a hacer el mismo procedimiento Voy a sellar esta parte con el tubo termo imposible Con calor lo calentamos para que nos queden protegidos Y bueno amigos yo espero que este video les sea de ayuda Espero que puedan resolver y puedan reparar Ustedes mismos sus auriculares Sin necesidad de comprarse otro O pagarle a alguien Es muy sencillo Necesitamos un soldador Y es daño Y listo Ok amigos nos escuchamos en un próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.